Con las gigantescas dificultades dramáticas, con el cansancio y con todo lo que sabemos que impone esta guerra, esta guerra de apagones y de desabastecimiento, el otro día se manifestaba en las calles de La Habana por el malecón en apoyo y en solidaridad con el pueblo palestino. Y uno dice, bueno, pues con tantas dificultades, con tanto cansancio, ¿cómo es posible que decenas de miles de personas, sobre todo jóvenes, convocadas por las organizaciones y por también apoyado por el gobierno cubano, salieran a las calles? Bueno, pues allí estaban, ¿no? Y leemos cómo días antes, porque claro, la manifestación iba a acabar, ¿dónde? En la tribuna antiimperialista que está al lado de la embajada de Estados Unidos. Y días antes ya la embajada de Estados Unidos estaba publicando mensajes en redes sociales como los siguientes. Alerta de marcha. Evento. Se realizará una marcha pública que concluirá frente a la embajada de Estados Unidos. La embajada de Estados Unidos en La Habana recuerda a todos los ciudadanos estadounidenses que eviten las marchas debido a su naturaleza impredecible. Oigan eso. Incluso las concentraciones pacíficas pueden volverse impredecibles sin previo aviso. Pero que... Es una cosa increíble porque yo no conozco jamás, nunca, en sesenta y tantos años que una marcha organizada por la Revolución Cubana haya acabado en algo impredecible. Es decir, en un caos o en una situación de violencia. Nunca, nunca. Cero. Cero casos en sesenta y muchos años. Entonces esto es una provocación. Jimmy Sánchez nos dice, no manipulen más la realidad. Expliquen al mundo que Cuba es el único país donde los diplomáticos norteamericanos pueden andar por las calles libremente, sin protección y sin temor a ser agredidos. A pesar de todo el daño que hacen ustedes a nuestro país. No, efectivamente. Bueno, esto es una... Patochada. Sí, una patochada, un sinsentido, una cucarachada, pudiéramos decir, de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana. Se sabe efectivamente que las movilizaciones y las manifestaciones del pueblo cubano están sostenidas en los sentimientos patrios y revolucionarios y ha sido marchas muy fuertes, contundentes contra el genocidio, contra la mentira, contra la manipulación, contra el crimen, el crimen que estos señores y señoras de la Embajada de Estados Unidos ocultan. Nunca aparece en sus diatribas, en sus escritos. Y aquí lo que vemos es que tratan de condicionar, o sea, un mensaje de que en una manifestación, una marcha así, pudiera producirse manifestaciones contra el gobierno revolucionario, contra el tercado. Y entonces hay que tener cuidado porque puede haber un... Pueden los diplomáticos de Estados Unidos encontrarse en un problema o que pueden ser parte, pueden ser atacados, etcétera, etcétera. Así que evitar un posible conflicto social con lo que pueda producirse en esa marcha de cubanos que, bueno, pensando ellos en su delirio, que en esa marcha va a haber una parte de cubanos que van a ir contra el gobierno con manifestaciones, etcétera. O sea, toda una mentira, es una manipulación enredosa, sí, con la idea de una marcha patriótica y condenatoria del pueblo cubano, pretenden trasladar la opinión o el mensaje de que pudiera ser motivo de altercados, etcétera, etcétera, y que hay que proteger a los diplomáticos de Estados Unidos. Claro, en Cuba nada más y nada menos, donde jamás se ha producido ningún hecho violento en ninguna de las marchas convocadas por las organizaciones de masas del país y apoyadas, sí, por el gobierno revolucionario. Bueno, pues ahí en las redes sociales vemos realmente la contrarrevolución. Los que piden libertad para Cuba, ¿dónde están en relación a Israel y Palestina? Y leemos a Elis Peña, vamos a decir, un gusano de las redes sociales que dice ¡Dejen de adoctrinar a los niños! Dice porque en esa manifestación hubo niños que hicieron declaraciones a la televisión cubana, hubo niños y niñas que hicieron una gran bandera de Palestina con papeles de colores, una cosa maravillosa. Dice, ¡dejen de adoctrinar a los niños a favor de esos terroristas! Oigan eso, oigan eso. Y de... palestinos. Y de ustedes mismos no les basta destruir a Cuba entera. Esta es la mentalidad, la mentalidad de la contrarrevolución, la mentalidad de los Yotuel y compañía. Pedimos la libertad para Cuba, que es la libertad de los terratenientes. Exacto. De que vuelvan los terratenientes. Y los monopolios. Los Yotuel Romero comprando el equipo de industriales, él ya ha dicho. El equipo de béisbol de industriales me gustaría ser el dueño. Y paseándose por Badrador en Las Bonginni. Eso. Esa es la idea de... Esa es la mentalidad de desarrollo. De desarrollo del 1% de la población. Qué cara de guante. Qué increíble. Pero luego, no... Pero luego, en relación a Israel. Israel es el que tiene derecho a defenderse. Y para defenderse tiene que aniquilar a todo un pueblo entero. Tiene que destruir absolutamente toda la franja de Gaza. ¿Se acuerdan de que de la franja de Gaza no quede más que la franja? Como dijo ese youtuber y luchador por la libertad de Cuba llamado Alex Otaola. Yo creo que la gente tiene que reflexionar un poquito, ¿no? ¿Qué credibilidad puede tener en relación a los conceptos de libertad para Cuba individuos de esta naturaleza? Que están no solamente pidiendo eso para el pueblo palestino, sino que han pedido un bloqueo naval a Cuba, Alex Otaola. Una intervención militar de Estados Unidos, en Cuba, Alex Otaola y muchos otros, etcétera, etcétera. Bueno, pues... No...